Mi corazón Mi corazón está muy triste Por lo que hiciste Porque dijiste Y me mentiste Que me querías Ahora tú Te vas con él Aquel que amabas Solo me queda Aquel recuerdo Que tú me hiciste Yo estaba creído Que me querías Y así No fue Tú y él Me quieren tanto Tú y él Me han engañado Solo Tu recuerdo quedó en mí Tú y él Se quieren tanto Se quieren tanto Tú y él Me han engañado Solo Tu recuerdo quedó en mí Tú y él Gracias por ver el video.